Anda ciegas por el mundo, en su mano una balanza Imparcial, honesta y justa, pero a veces no te alcanza Que no pueda la mentira, quitarnos la libertad Y que no cueste más vidas, defender a la verdad Si tu vida se apagó como un flash party desierto Y si cegaron tus ojos como una luz mortecina Que la memoria de todos siga encendida en tu nombre Porque el olvido, el olvido también asesina Que el grito de todo un pueblo Pueda con la corrupción Para que ellos no nos maten La libertad de expresión Que echen luz a tanta sombra Al dolor y a nuestro afecto Y que no queden más dudas No existe el crimen perfecto Si tu vida se apagó como un flash party desierto Y si cegaron tus ojos como una luz mortecina Que la memoria de todos siga encendida en tu nombre Porque el olvido, el olvido también asesina Nada puede ser